Hacía tiempo que no subía un simulador al canal Y este en concreto, no sé por qué, pero me ha hecho gracia Y es que han creado un nuevo simulador que en el momento en el que lo estoy grabando Está siendo de los juegos más jugados actualmente que hay de Roblox Las mecánicas son muy parecidas a las de otros simuladores que ya conocemos de Roblox Lo que pasa que la temática sí que es algo diferente Así que chicos, vamos a comprar de alguna forma followers para ser los más famosos de Roblox Muy buenas chicas, soy Klaus y estamos en un nuevo vídeo de Roblox Hoy os traigo Fame Simulator que es un nuevo simulador que ha salido Y es que me he levantado esta mañana, he ido a ver los juegos, me he metido en Roblox como todos los días Y he visto que este juego es de los más jugados y cuando he visto la temática me ha llamado mucho la atención Porque no había visto algo igual dentro de esta página Lo primero que tenemos que hacer es ponerle nombre al miembro con el que vamos a empezar Le voy a poner Suri, más que nada porque no lo censura Y a partir de aquí vemos que tiene una mecánica muy parecida a la de otros simuladores Ya sabéis que muchos simuladores pues tienen esa misma temática Por ejemplo la de Pet Simulator Este pues se ha cogido la idea también de ese juego Lo que pasa y lo más característico de este juego digamos Es que en vez de conseguir dinero lo que encontramos en el suelo son followers Followers que nos van a permitir entrar a otros mundos Es decir es como que eres famoso y cuanto más followers tengas A otras partes del mundo vas a poder ir Por ejemplo se necesitan 25.000 followers para ir a tu barrio Porque claro ahora somos famosos pero somos famosos solo como en el jardín de nuestra casa Esto es como que representa el jardín de nuestra casa Y somos famosos aquí y luego pues con 25.000 followers Eres ya un poquito más conocido pero en tu barrio Tampoco te emociones porque lo único que puedes ir es a tu barrio Pero esto no termina aquí ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cámara de fotos en la mano con la cual podemos hacer fotos Y obviamente según hacemos una foto como estáis viendo pues nos sube un follower Es decir foto para Instagram followers Otra foto para Instagram pues followers que tenemos Y vamos ganando followers con nuestra cámara de fotos ¿Por qué? Porque somos así así de famosos y nos vamos haciendo fotos poco a poco Es que de verdad me parece una temática muy original Hay que reconocer que es una temática muy original Que a mí me ha llamado mucho la atención Claro luego obviamente como en todos los simuladores tenemos cosas para comprar ¿Qué se puede comprar aquí? Pues se puede comprar otra cámara de fotos con la cual nos vamos a hacer fotos Y vamos a ganar más followers por cada foto Es decir tú pues ahora mismo estoy haciendo fotos con una cámara que pues que es un poco ahí pocha ¿No? Que está ahí un poco que no hace fotos bien Entonces solo ganamos un follower porque no son fotos de calidad Me compro una cámara de fotos más grande y vas a ganar más followers Porque las cámaras de fotos son de más calidad Incluso estoy viendo aquí que ya es con móviles, con smartphone, te hacen las fotos Aquí ya tenemos como una especie de iPhone Aquí tenemos el iPhone y el último pues ya pues será el ultra iPhone Que ya hace las fotos en 8000K ¿No? Algo así pues con esos vamos a ganar más followers Y luego aquí al otro lado podemos conseguir miembros o algo así ¿No? Gente que te va a acompañar y que va a conseguir esos followers de alguna forma Entonces los primeros que vamos a conseguir pues son lo típico ¿No? El guest, tenemos aquí al pelotocino, tenemos pues gente que es poco conocida Pero si vamos pasando vais incluso a encontrar creadores de otros juegos como estáis viendo ¿Qué pasa? Si nos vamos a la última estrella Ahí la tenemos, la estrella de los 25 millones ¿Qué podemos encontrar? Pues encontramos a Simo A Simo nos va a ayudar a conseguir followers Obviamente porque a Simo es el más famoso, el más famoso de todo Roblox Y lo podríamos conseguir que estaría muy guay Pues así de primeras como tengo 457 followers ahora mismo Pues vamos a comprar la primera estrella para que nos den otro de estos En vez de comprar una cámara de fotos nos cuesta 350 followers Y nos toca ahí pues nos toca el común Porque aquí solo nos puede tocar un raro Que tampoco el raro es que sea gran cosa como estáis viendo Pero bueno tenemos otro guest y vamos a equiparlo Para que nos ayude a conseguir más followers Que por cierto a esta gente se le puede cambiar el nombre Imagino, no, no te deja cambiar el nombre Ah sí, sí te deja cambiar el nombre Voy a ponerle, no lo sé Pues si uno es Suri, otro es Kato ¿Me dejas? Dime que sí ¿Suri? ¡Oh! Ahí lo tenemos ¡Suri! No, 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 al revés, colocados al revés Que si no queda una palabra muy extraña Bueno pues Kato Suri Ah no, ahí está ¡No! Dejadme ver Suri Kato Mira, mira como me tomo fotos Como me tomo fotos que además tienen que ser fotos súper pixeladas Con la cámara esa que llevas Porque, ojo a la cámara Es más grande que mi cabeza como estáis viendo Pero bueno, oye Voy ganando follower a follower Y es, bueno, es que gano 24 Es que esta cámara, esta cámara me la tengo que quitar cuanto antes Porque no tiene ningún sentido, ¿verdad? El ganar un follower Es que con una monedita de esas ganó ya 16 Quiero ganar followers de una forma más rápida Y por lo menos en vez de ser famoso en mi jardín Ser famoso en el barrio Ya en mi barrio Que me conozcan por lo menos mis amigos Vale, creo que tengo suficientes followers Para comprarme la siguiente estrellita Aquí la tenemos que cuesta 4000 Aquí ya se puede empezar a conseguir algo guay Me encantaría que me tocase por lo menos el raro, ¿no? El raro estaría guay Porque así creo que ganamos followers más rápido Vale, vale Me da la sensación por lo que estoy viendo en el servidor Que la gente pasa de comprarse cámaras Porque sí que es cierto que tú puedes estar ahí dándole, dándole Para conseguir fotos No sé con la siguiente cámara cuántos followers se conseguirá Pero ahora mismo a mí lo que me sale rentable Es comprarme los... ¿Cómo llamo esto? La gentecilla esta que me sigue para conseguir followers Vale, pues ahora sí Vamos a por la siguiente estrella Vamos a ver qué nos toca A ver si tenemos un poquito de suerte Y no nos toca todo el rato comunes Porque esta ya vale 25.000 Incluso me sobra dinero Con lo cual a lo mejor me voy a por alguna cámara de fotos Y tenemos un raro y cuatro comunes ¿Cuándo empieza a cambiar esto? O sea, cuatro comunes Cuatro comunes Cuatro comunes y uno raro Cuatro... Ah, vale O sea, son todos cuatro comunes Y el siguiente Pues vale, venga 25.000 Vamos a comprar esta estrella A ver qué nos toca Me he dejado muchos followers en ti Confío en ti Este es común, ¿verdad? Este es común A todo esto como ya me puedo comprar una cámara mejor La cámara número 5 Vamos a ello Porque 20.000 Lo voy a dejar 20.000 Pero bueno, no pasa nada Porque ahora consigo followers Uf, es que ahora consigo followers muy rápido, ¿eh? Uf, esto, esto ahora sí renta Ahora sí renta A lo mejor si sale rentable el comprarse una cámara, ¿eh? Vale, ya tengo suficientes followers para entrar a mi barrio Para ser conocido en mi barrio Ahí lo tenemos Se escuchan aplausos Mis amigos me conocen Y ahora podemos ya con el cofre Que no sé Es que fijaos 250 Y esto ahora me da más followers Uf, esto sí 4.000 ya Uf, estos cofres ya son más Más grandecitos, ¿eh? Incluso a lo mejor sale más rentable El entrar Bueno, no Creo que he seguido buena estrategia Ya sabéis que esto es los simuladores Aunque parezca que no Y aunque parezca que son mecánicas muy sencillas Siempre hay que seguir una estrategia Una estrategia en plan de Pues yo me gusta invertir en cámaras Voy a pasar de los miembros estos que me siguen Y voy a invertir en cámaras O yo directamente voy a pasar a la siguiente zona O a mí prefiero invertir en miembros Yo creo que he seguido una estrategia bastante guay Porque fijaos Es que ahora ya estamos subiendo muy rápido 52.000 Lo que tenemos ahora mismo Y lo siguiente que voy a hacer es ir Es que ahora los cofres salen muy rentables Ir a por los cofres Así que vamos a por una nueva estrella Esta cuesta 125.000 Esta 25.000 No sé cuál saldrá más rentable Creo que voy a comprar la de 25.000 Y no sé si me podré coger alguna otra cámara Vale, esta es 75.000 La siguiente Y esta no sé las fotos que te... Que te dará Porque ahora ya se va a subir más rápido Creo que las cámaras hasta ahora Yo creo que ahora las cámaras No va a ser buena estrategia Me voy a coger otra estrella A ver si con un poquito de suerte Nos toca algo raro Podemos renovar a Suri Que os digo Que Suri que se ha quedado ya Un poquito antiguo Otra vez al mismo Otra vez al mismo Por cierto He estado viendo los Game Pass Y al creador También se le ha ido la olla A este creador ¿Por qué? Porque ha creado aquí Un Game Pass De 35.000 Robux Esto se ha copiado De Pet Simulator Porque ya sabéis Que hay un Game Pass Super parecido Creo que es el mismo El de poder tener Todas las mascotas ¿No? Mascotas ilimitadas Es decir Aquí son los miembros estos Los muñequitos que te acompañan Y 35.000 Robux ¿Por qué? Porque todo el mundo Tenemos en nuestro bolsillo 35.000 Robux Para gastarnos En un Game Pass De un juego Claro que sí Por cierto Esto creo que todo el mundo Lo sabrá Pero bueno Por si no lo sabéis Si estáis en un mundo Super lejos Y queréis ir a la tienda Simplemente en vez de ir andando Podéis reiniciar el personaje Y vais a aparecer ahí En el primer mundo En la tienda Y no vais a tener ningún problema Es decir Es como una especie de Teletransporte Sin tener que estar andando Tengo 200.000 followers Ya es algo un poquito más serio Y creo que voy a invertir En vez de comprarme Una estrellita de estas Creo que voy a invertir En una cámara Tengo curiosidad Por a ver cuántos followers Se consiguen Tengo esta de aquí Y me voy a comprar Dos niveles superior Que es un teléfono Un poco ladrillo Este teléfono ya es un ladrillo Hay que decirlo Pero oye Me lo quiero comprar Vamos a ver cuántas fotos Cuántos followers Se consiguen 1750 Bueno Vamos a abrir la siguiente zona Con 750.000 followers Eso quiere decir Que ya no eres famoso Ni en tu jardín Ni en tu barrio No Ya eres famoso En tu ciudad Como estáis viendo Pues esto ya es una ciudad Y ya somos famosos En la ciudad Ay que cambia la ambientación Y todo Oye que guay Estos cofres Vamos a ver los followers Que te dan Porque he estado pensando Y sé que soy un poco pesado Un montón 100.000 Sé que soy un poco pesado Con esto del tema De las estrategias Pero pienso Que a lo mejor No es mala estrategia Imaginaos Quedaros con el guest Con el que habéis empezado Con el muñequito Que habéis empezado Y no comprar más Solo invertir Todos los followers En cámaras de fotos Hasta llegar Al último teléfono Porque a lo mejor El último teléfono No sé cuántas fotos Cuántos followers Te dará Pero a lo mejor Te da un montonazo De followers Y merece la pena Y solo con el teléfono No te tienes que mover No te tienes que preocupar Con los cofres Tengo un millón y medio De followers ¿Qué me puedo comprar ahora? Pues otra estrella Que vale un millón Como estáis viendo ahí O directamente Otra cámara de fotos Creo que voy a optar Por la cámara de fotos Ya simplemente Por la curiosidad De a ver cuántos followers Se consiguen Con la cámara número 9 Porque hay cámaras Hay hasta la cámara 13 Y por eso no sé Tengo curiosidad A lo mejor Pues no me sale rentable Pero oye Este vídeo Está también para ayudaros Y para que vosotros sepáis Si compraros una cámara O invertir en las estrellas Un millón y medio En la cámara Y vamos a ver Porque cada foto 7500 Que no está Nada mal Así que a ver Vamos a cogernos este Ya por curiosidad A ver si nos toca uno raro Y me despido por aquí Espero que os haya gustado Este nuevo simulador Ya os digo Que me parece algo Muy curioso Un simulador Que puede llegar a ser divertido Ya sabéis que Un buen like Ayuda un montonazo Cualquier tipo de comentario Y su rencia Lo podéis dejar abajo Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto